Bueno, pues ya está con nosotros, pues, podremos decir una gran amiga, pero, bueno, más bien una hermana, parte de la familia de Juan Gabriel y queridísima y muy admirada de nosotros, Aida Cuevas. Bienvenida, hermosa Aida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estabas incluso hace no mucho, una larga temporada en su casa de Cancún. Así es. ¿Cuántos meses estuviste ahí? Bueno, no estuve meses, pero sí estuve casi un mes. Estuvimos grabando lo último que va a salir, que son duetos, para su disco de los 45 años, en donde me tuve nuevamente el privilegio de grabar con él este dueto. Y aparte, pues, me hiciera una entrevista para él de hora y media, más o menos. Te quería tanto que incluso en una etapa de tu vida en la que tú pasabas, no sé si llamarlo así, una flaqueza, te propuso matrimonio y hacerte cargo de tus hijos. Así es. ¿Cómo fue? Nada más yo a Rodrigo, que es padrino de él, de bautizo, de Rodrigo, mi hijo. Y ahí fue cuando, viendo las circunstancias que yo estaba viviendo en mi matrimonio, me pidió que me casara con él, que él se hacía cargo de mis hijos. Siempre un hombre muy protector, ¿no? Yo siento que me veía más bien como hija, pero, pues, le dije que no en tres ocasiones que tuve ese privilegio. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que hacía que Juan Gabriel fuera tan mágico y tan bienvenido en todas las casas, en todos los pensamientos, en todas las clases sociales? ¿Qué era? Yo siempre he dicho que él ha sido un hombre tocado por Dios. Es lo único que te puedo decir. Fue un hombre, en toda la extensión de la palabra, como profesional, todos lo sabemos, como ser humano, que tuve el privilegio de gozarlo, de aprenderle. Mi gran maestro, el maestro de todos, el mejor artista que ha dado este país, se llama Juan Gabriel. Y nada más él pudo romper con todo esto. Ver a hombres, señores, muy machos, bailando, quitándose el saco, haciéndole así. De verdad, era impresionante la magia. Yo tuve, hace poquito tiempo que estuve con él y me pidió que lo acompañara a un centro comercial en Cancún. Eran las nueve de la noche porque él era la única hora que podía estar sin que la gente se fuera a motinar, ¿verdad? Entonces, íbamos en su coche, él venía manejando, íbamos platicando, me puso muchas canciones que dejó. Y nos bajamos del coche y yo nunca había visto esto de un artista, con una sencillez. Él bajó, recuerdo que el policía estaba con su celular, él odiaba los celulares, decía que se iba a quedar visco. Siempre decía, no ve el celular, se va a quedar visca. A mi hija se la traía de encargo a Valeria. Y entonces, le toca el hombro y le dice el policía, dice, joven, disculpe, ¿puedo dejar tantito mi coche aquí? Y se volteó y le decía, sí, sí, señor, sí, señor, déjeme decirle a mi superior. Entonces, fueron enseguida a hacer el superior y con mucho gusto, señor, una deferencia que tenía la gente. Y cuando íbamos entrando al mall, era una cosa, o sea, la poca gente que había a esa hora, ¿sabes cómo lo saludaban? Con una reverencia. Claro. ¡Suscríbete al canal!